Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Romírez, Enrolled Engine, con licencia federal de preparador profesional de impuestos. Hoy vamos a hablar de la guía de créditos y deducciones fiscales. Las deducciones fiscales y los créditos fiscales pueden ser grandes ahorros de dinero si sabe cómo aplicarle y cómo funcionan. Aquí le explicamos. ¿Qué es una deducción fiscal? Una deducción de impuestos reduce su ingreso sujeto a un pago. Por lo tanto, reduce la obligación tributaria. Usted resta el monto de la deducción de impuestos de sus ingresos, lo que hace que sus ingresos imponibles sean más bajos. Cuanto menor sea su ingreso imponible, menor será la obligación tributaria que tiene que pagarle al tío Sam. No olvides suscribirse a este canal para aprender más y más sobre los impuestos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es un crédito fiscal? Un crédito fiscal es una reducción dólar por dólar de su obligación fiscal real. Algunos créditos son reembolsables, que se va a poner en el bolsillo, lo que significa que debe 250 dólares en impuestos, pero califica para un crédito de mil, recibirá la diferencia. Esto será 750. Sin embargo, la mayoría de los créditos fiscales no son reembolsables. ¿Cómo reclamar las deducciones fiscales? En general, hay dos formas de reclamar las deducciones de impuestos. Tomar la deducción estándar o detallar las deducciones. No puede hacer las dos cosas. La deducción fiscal estándar o deducción detallada para el 2022, básicamente es una reducción fija en dólares. La cantidad para la que califica depende de su estado civil de presentación. Los solteros, 12,950. Los casados, 25,900. Casado que declara por separado, 12,950. El jefe de hogar, cabeza de familia, madre soltera, padre soltero, 19,400. Las personas mayores de 65 años o ciegas, obtienen una deducción estándar adicional por edad o ceguera. Para tener las deducciones detalladas debe hacer esto. Este ingreso imponible va a ser menor. Si usted detalla, si pone los gastos que están relacionados, cuando más pueda deducir, menos pagará en impuestos. Entonces la pregunta es, ¿debo detallar o tomar la deducción estándar? Esto es lo que reduce la elección. Si su deducción estándar es menor que la suma de las deducciones detalladas, probablemente deba detallarlas y ahorrar dinero. Tenga en cuenta, sin embargo, que el desglose suele llevar más tiempo, requiere más formularios y necesitará pruebas contundentes recibos de que tiene derecho a estas deducciones adicionales. Si su deducción estándar es mayor que la suma de las deducciones detalladas, podría valer la pena tomar la deducción estándar. Recuerde, la deducción estándar ha aumentado en los últimos años, por eso ahora es más complicado utilizar deducciones detalladas. Por lo que es posible que la mejor opción para usted siga siendo la deducción estándar. Recuerde, si ha detallado en el pasado su software de impuestos o asesor fiscal, el preparador profesional puede ejecutar su declaración en ambos sentidos para ver cuál reduce más la obligación tributaria. No olvide suscribirse a este canal porque seguimos y seguimos aprendiendo. Vamos a hablar de deducciones y créditos fiscales más populares. El crédito tributario por hijos, esto podría generarle hasta $2,000 dólares por niño para el año fiscal en curso 2022 con su declaración de impuestos el próximo año 2023. $1,500 de crédito potencialmente reembolsable. El crédito fiscal por cuidado de niños y dependientes está destinado a cubrir un porcentaje de la guardería de los costos similares para un niño menor de 13 años. Un cónyuge o padre que no puede cuidarse a sí mismo u otro dependiente para el cual pueda trabajar. Por lo general es hasta el 35% de $3,000 dólares de gastos para un dependiente o $6,000 para dos o más dependientes. Ese es el top. El crédito fiscal de la oportunidad americana. Este es un crédito educativo y esto le permitirá reclamar la totalidad de los primeros $2,000 dólares que gastó en matrículas. Libros, equipos, computadores, todo lo que esté relacionado al estudio. Pero no los gastos de manutención ni transporte. Se llaman room and board. Más del 25% de los siguientes $2,000 dólares para un total de $2,500 dólares. El crédito del aprendizaje de por vida. Lifetime Learning Credit. Aquí se puede reclamar el 20% de los primeros $10,000 que pagó en concepto de matrículas y cuotas hasta un máximo de $2,000 dólares. Al igual que el crédito fiscal de la oportunidad americana, el crédito del aprendizaje vitalicio no cuentan los gastos de manutención, alimentación o transporte como gastos elegibles. Puede reclamar libros o suministros necesarios para el trabajo de ese curso. La reducción de intereses y préstamos estudiantiles. Aquí se puede deducir hasta $2,500 dólares de su ingreso imponible si pagó intereses sobre sus préstamos estudiantiles. Si pagó $10,000, solo va a poder deducir $2,500. También existe un crédito de adopción. Para este año que está pasando, 2022, este se basa en $14,890 en costos de adopción por un niño. El crédito comienza a disminuir progresivamente en ciertos niveles de ingresos y desaparece por completo cuando usted alcanza un ingreso bruto ajustado modificado de $263,410. Este es el que estaba esperando, el crédito tributario por el ingreso del trabajo, el Earned Income Tax Credit. Este crédito puede otorgarle entre $560 y $6,935 para el año fiscal 2022, próximo declaración de impuestos 2023, dependiendo de cuántos hijos tenga, su estado civil y cuánto gane. Es algo para explorar. Su ingreso modificado ajustado debe ser menor a $59,000 dólares. Las deducciones de donaciones benéficas. Se detalla, si es posible, que pueda restar el valor de obsequios caritativos, ya sea en efectivo, en propiedad, como ropa, un automóvil, de su ingreso imponible. Según el IRS, generalmente puede deducir hasta el 60% de su ingreso bruto ajustado. Es decir, que puede donar más de la mitad a su creencia. La deducción de gastos médicos. En general, puede deducir los gastos médicos calificados no reembolsados que superen el 7.5% de su ingreso bruto ajustado para este año fiscal. La deducción de impuestos estatales y locales puede deducir hasta $10,000 dólares. $5,000 si es casado que presenta una declaración por separado, por una combinación de impuestos a la propiedad e ingresos estatales y locales. Recuerde suscribirse a este canal, compartir este video y darle un me gusta. Síganos y usted aprenderá mucho más sobre los impuestos. Estamos ya cerca de seguir y seguir recibiendo dinero. No tenemos que olvidarnos la deducción de intereses hipotecarios. La deducción de impuestos de intereses hipotecarios se promociona como una forma de hacer que la propiedad de vivienda sea más asequible. Reduce el impuesto federal sobre la renta que pagan los propietarios de viviendas que califican para reducir su ingreso imponible por la cantidad de intereses hipotecarios que han pagado. Todo esto va directamente cuando usted detalla las deducciones. También aquí existen las deducciones de pérdidas de juego. Si usted ganó y perdió, puede deducir eso en sus deducciones detalladas. Las pérdidas y los gastos de juego son deducibles solo a la medida de las ganancias de juego. Por lo tanto, gastar 100 en boletos de lotería no es deducible, a menos que gane 100. No puede deducir más de la cantidad que ha ganado. Las deducciones de contribuciones del IRA, de los planes de jubilación. Aquí es posible que pueda deducir las contribuciones a una cuenta IRA tradicional. Aunque cuando puede deducir, depende que si usted o su cónyuge están cubiertos por un plan de jubilación en el trabajo y cuánto gana. Las deducciones de contribuciones de su foro 1K. Aquí el IRS no graba lo que usted va directamente al fondo de su foro 1K. En 2022, el límite de las contribuciones es de 20,500. 27,000 si tiene 50 años o más. Las cuentas de jubilación suelen estar patrocinadas por los empleadores. Aunque las personas que trabajan por cuenta propia podrían abrir su propio foro 1K. Esto funciona como un crédito del ahorrador. Y este crédito cubre el 10% al 50% de hasta 2,000 o 4,000 dólares si se presenta una declaración en conjunto. Las contribuciones de su cuenta IRA, 401k, 413 u otros planes de jubilación que están determinados. Este porcentaje dependerá de su estado civil de presentación y sus ingresos. Debemos hablar también de las deducciones de aportes a las cuentas de ahorro. Las contribuciones del HSA son deducibles de impuestos. Y los retiros también están libres de impuestos, siempre que los use para gastos médicos calificados, solamente. ¿Está aprendiendo, sí o no? Deme sus comentarios. Para el año fiscal 2022, si tiene cobertura de salud con deducible alto, solo para usted el límite de las contribuciones de esta cobertura individual es de 3,650. Si tiene cobertura familiar y son deducibles altos, el límite de esta contribución es de 7,300. También los mayores de 55 años pueden aportar 1,000 dólares adicionales. Pero también usted tiene deducciones si es empleado por cuenta propia. Aquí la deducción de gastos de trabajo. Hay muchas deducciones de impuestos valiosas para empleados autónomos, contratistas y otras personas que trabajan por cuenta propia. Por ejemplo, algo que muchas personas la utilizan en sus declaraciones de impuestos cuando son empleados por cuenta propia es la deducción de la oficina en casa. Si usa parte de su hogar de manera regular y exclusiva para actividades comerciales. El IRS le permite cancelar el alquiler, los servicios públicos, los impuestos inmobiliarios, las reparaciones, el mantenimiento y otros gastos relacionados. Si usted es maestro, la deducción de gastos por educador es imprescindible que esté en su declaración de impuestos. Los maestros de escuelas u otro educador elegible pueden deducir hasta 300 dólares de gastos en útiles escolares para el año fiscal 2022. El crédito de energía residencial. Este se puede obtener hasta el 30% del costo de la instalación de los sistemas de energía solar, incluidos los calentadores de agua, solares y los paneles solares. El crédito fiscal para vehículos eléctricos. Este crédito fiscal no reembolsable oscila entre 2,500 y 7,500 para el 2022. Y la elegibilidad depende del peso del vehículo, el fabricante, si usted es propietario del automóvil. Para este año, el 2023 que se presente y el 2024, el crédito se amplía considerablemente y también incluyen vehículos usados. Recuerde, siga atendiendo estos videos, siga escuchando y estoy seguro que su declaración de impuestos va a ser diferente a la del año anterior. Porque mientras más sepa usted, usted le va a decir a su preparador profesional de impuestos a qué créditos usted podría calificar. No olvide de darle un me gusta a este video y suscribirse a este canal. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.